Buenos días, compañeras y compañeros, amigas y amigos de de Cuba. Yo soy Franco Cavalli, soy el presidente de la Asociación MediCuba Europa, que ahora abarca secciones grupos en catorce países de Europa. Todo empezó en el noventa uno durante el periodo especial cuando la disparición de los países socialistas europeos creó una situación muy, muy difícil en Cuba. El producto nacional bajó de más de la mitad y en este momento también en el sector de salud Cuba tenía enormes problemas. Todas las máquinas de radioterapia no funcionaban más. Entonces decidimos en Suiza de crear MediCuba Suiza para ayudar el sistema de salud cubano que la Organización Mundial de Salud siempre declaró como el ejemplo para todos los países del sur del mundo para ayudar a este sistema a sobrevivir. Los primeros proyectos, las primeras actividades de ayuda fueron generalmente pequeñas, medicamentos que faltaban, insumos que faltaban. Pero desde el principio siempre hemos pensado tenemos no solamente que ayudar con pequeños proyectitos, pero desarrollar proyectos a largo plazo que puedan ser sostenibles a largo plazo. El primer proyecto fue de enviar a Cuba la materia prima para producir medicamentos esenciales. Hemos ayudado a Cuba a desarrollar la industria farmacéutica y ahora es una de las más importantes y no la más importante en Cuba. Entonces fue necesario de ampliar la asociación de Suiza a toda Europa. En estos 30 años hemos desarrollado muchísimos proyectos. No puedo ni intentar resumir las centenas de proyectos. Nuestra contribución fue particularmente importante durante la pandemia. Hemos ayudado la biotecnología cubana a desarrollar las vacunas cubanas que se han demostrado como las casi las mejores en el mundo. Hemos ayudado Cuba a desarrollar la campaña de vacunación. Esta ayuda fue como de casi dos millones de euros. En 30 años hemos brindado una ayuda que podemos calcular como alrededor de 35 millones de euros al sistema de salud y al sistema de investigación biológica y médica y farmacéutica en Cuba. Yo creo que es importante ver que en algunos países los miembros de Medicuba Europa tengan una ayuda estatal. no en todos los países, pero en todos los países la mayoría de los recursos vengan de milares de compañeras y compañeros, de amigos y amigas de Cuba que cada mes pagan 5, 10 euros para ayudar a Cuba a brechar el bloqueo criminal de los Estados Unidos. Sobre todo en los en los últimos dos años hemos visto una subida importante, un incremento importante de la solidaridad práctica con Cuba. Naturalmente la solidaridad política con Cuba es importante, pero la base ideológica de Medi Cuba siempre ha sido la solidaridad política es importante, si hay solidaridad política y además solidaridad práctica, material, financiera es aún más importante para Cuba. Nosotros sabemos que en este momento la isla tiene muchísimos problemas porque Washington ha intentado disfrutar la pandemia para reducir a la hambre la isla y la población de la isla. Entonces compañeras y compañeros, amigas y amigos, esto es el momento de ayudar aún más Cuba. Necesitamos todavía una ayuda material, financiera, económica, sobre todo en el sector de la salud y del desarrollo de la biotecnología ahora, porque ahora Cuba tiene que ganar, ahora Cuba tiene que sobrevivir. Muchas gracias.